Mimimimigala Ven y reconectate con la naturaleza Enfócate con el cosmos Cuando te ven en el pinche sinicuchi Tómate este tecito Y te vas a poder comunicar con los pinches astros Y con los espíritus Y vas a poder entender las cosas Tener el conocimiento de la realidad Verga wey Es pura pinche alteridad y es puro regresar al estado Más animal del cerebro No sé en una explicación Neurológica como pueda operar esta cuestión Cuando te drogas O cuando bebes alcohol ¿Qué sucede con el flujo de la conciencia? Cambian las conexiones Sobre todo con los psicotrópicos Hay un cambio en las conexiones cerebrales Entonces zonas que antes no estaban conectadas Se conectan con otras zonas Entonces por eso se conecta tu lóbulo occipital Con el frontal Y entonces de repente sientes que ves Y ves al mismo tiempo O de repente imaginas cosas que sientes Que te están hablando Y porque tu parietal está conectado Pero eso no te saca de la raíz De la raíz De donde viene tu depresión O sea A ver lo que yo quiero dejar claro es No hay psicoactivo Que te haga procesar El daño que recibiste Ya sea en tu desarrollo En tu infancia Tu vida adulta Como trauma Todo ese daño No hay psicoactivo O psicotrópico Que te lo logre Remover Pero Vámonos a los estudios Que es la raíz de tu depresión Güey O sea Es que Es que pareciera que Hay un punto Mira Fíjate esta cuestión Yo Quiero sentirme mejor Porque tuve un problema de abuso Entonces dentro de mi problema de abuso La primera solución que encuentro es Ah pues vamos a este pinche viaje De ayahuasca Con constelaciones familiares Entonces Pero yo ya voy con una predisposición A reflexionar acerca de mis problemas Eso de ahí breve paréntesis Es un hombre de paja No existen los viajes De constelaciones familiares Con ayahuasca No güey No no Es una exageración Pero está cool güey Pero es casi real Me gusta el asunto del hombre Es casi real güey Ajá Es casi real Podría pasar Ajá Pero o sea Podría pasar Yo ya voy a drogarme Con una predisposición A mejorar O a reflexionar Acerca de algo O sea digo Bah Quiero escuchar El pinche Kind of Blue De Miles Davis Porque puta pinche saxofón Pinche trompeta Pinche batería Están de puta madre Y me voy a fumar Un pinche gallo gigantesco Antes de escuchar El kind of blue Ya tengo una pinche predisposición A ponerle Más o menos Un enfoque Al disco que voy a escuchar Si no Si no tuviera el gallo Es nada más Una pinche excusa Es nada más Una motivación extra Es un soma Para ir y sentarte Y escuchar el pinche Kind of Blue Sin pensar en otra cosa O sea Tú podrías hacerlo Tú también podrías Intentar hacer Un ejercicio introspectivo Para mejorar un problema Sin ir al viaje De constelaciones astrales Con ayahuasca Vámonos a los estudios Primero Vámonos Primero en el Primero en el Primero en el Vámonos las manos amigos Vayamos a los estudios Primero en el asunto De si los animales Sienten felicidad o tristeza Durante los setentas Por los primigenios Sí wey Pero o sea O sea que diga el pinche animal Chal Es que no Ando bien triste Ando bien de El gander fue Ahorita No mames David Ando bien triste ¿Por qué? Pues es que mi juguete Se cayó por las escaleras Y se rompió Durante Y el santo me lo acababa De comprar hoy Dale verga Es que ya me vi en el espejo El otro día Ya no estoy tan chiquito No son emociones Tan complejas Porque no tienen Una corteza tan compleja Como la del ser humano Pero Hicieron muchos experimentos Con ratas Durante los setentas Primero estos experimentos Donde les alimentan Azúcares Y los animales Se hinchan Y como consecuencia De la hinchazón Presentan Presentan Muchas Condiciones similares A las de la depresión Pero luego Encontraron Bueno y se gastan Toda su quincena En H&M No pero No colaboran Tanto con otras Ratas Están como Más retraídas No avanzan tanto Tienen retardación Psicomotora Ese tipo de cosas Pero luego Descubrieron En las ratas Un conducto De la norepinefrina Este conducto De la norepinefrina Lo conectas A una A un A un Cablecito Que les da Una dosis Si 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 aprietan Un botón Y los hace Increíblemente felices Ratas increíblemente felices Ahora la segunda pregunta Es ¿Cómo Felices? O sea una rata feliz La segunda pregunta Es ¿Cómo sabes Que la rata Es increíblemente feliz? Resulta que las ratas Van a trabajar Hasta la muerte Para seguir recibiendo Esa dosis de poder No Eso es conductual Eso es un estímulo Es mejor que el sexo Es mejor que la comida Pero es un estímulo Es un estímulo Si tenían una adicción Lo estás atravesando En factores biológicos No hay No hay ninguna Eh Predisposición De un concepto Que sea de la felicidad Yo podría distinguir Entonces entre Estímulos que nos hacen Sentir bien Estímulos que nos hacen Sentir mal Contra ideas tristes E ideas felices Si tenían una adicción Previa Eh Trabajan Más para recibir Esta descarga De norepinefrina Le llamaban El conducto del placer Y luego Como somos seres humanos Y somos muy Nos preguntamos Habrá algo así En el ser humano Y lo descubrieron Descubrieron Un conducto De la norepinefrina Como tú sabes Cuando anestesias El cráneo Y la piel Puedes tener operaciones Cerebro abierto Sin anestesiar al paciente Con el paciente despierto Como Hannibal Lecter Como Hannibal Lecter Exacto Y cuando estimulabas Este conducto De la norepinefrina Del ser humano Eh Las Las entrevistas Son maravillosas Siempre dicen Es que es como el sexo Pero además Es como cuando tienes Parecido a la heroína Como cuando Es que Parecido a la heroína Es que no A ver El asunto es que nosotros Este Pero luego dicen Nosotros resignificamos Los estímulos que tenemos Ese es el pedo A ver Bueno termina Pero luego dicen cosas Es como cuando Tu mamá Te hace galletas Y está lloviendo afuera Pero adentro es calientito Tenemos esos conductos Por un lado Ahora por otro lado Estamos haciendo estudios No estamos Nosotros Hablo del proyecto humano Nosotros Los neurólogos Y los psicólogos Están haciendo los primeros estudios Con psilocybina No han probado Han probado Quetamina Han probado MDMA El MDMA Ha resultado Los resultados Más altos Son del 80% En reducción Del trastorno De estrés postraumático Y los más bajos Están en el 50% Que es casi Como el azar La psilocybina Que es la sustancia Activa de los hongos Mágicos Que le llaman Hay ¿Cómo era la estadística? El 70% De las personas Que los toman Reportan Que tuvieron Una buena experiencia Y 6 meses después Siguen teniendo Una vida Un poco más Positiva Más Más experiencias Positivas Que antes De tomarlas Me gustaría conocer En esa estadística ¿Cuál era su predisposición A tenerla? 80% De estos individuos Que tomaron Silocybina Dejaron de fumar 80% ¿Cuántos de ellos Tienen la predisposición De tener una mejor vida? La predisposición De dejar de fumar ¿Cuál es la estadística De gente que deja de fumar Por sus propios medios? Uno de cada 10 No, pero que tenga La predisposición Con silocybina es 80% No Lo que ocurre Con la silocybina Voy al resultado Voy a la predisposición Lo que ocurre Con la silocybina Y aquí nos vamos A la biología De los psicodélicos Si estamos A ver Esto es un cliente Que estás defendiendo A los psicodélicos Como tratamiento Para la depresión Estoy defendiendo Los últimos estudios Son los primeros Que hemos hecho Pero son muy prometedores Esto ya está me preparando Mi guante cacheteador Ya, ya, ya Aquí lo tengo inflado ¿Quién le pega primero? Ya nomás estamos esperando Aquí el pinche santo y yo A ver quién agarra Al joven por los brazos Mi guante cacheteador ¿Quién le empieza a dar de putazos? Si le creemos al doctor Si le creemos a Sigmund Freud Y a su frase A su frase inspiracional De que la depresión Es agresión internalizada Para internalizarla Necesitas un yo Para tener depresión Necesitas de un ego Lo que hace la silocybina Y si además Le creemos a Robert Sapolsky Y decimos que la depresión Es indefensión aprendida Que básicamente Se trata de mirar El todo de tu realidad Y decir No hay opción No hay mejoría No hay modo de salir De este túnel Cuando tomas La silocybina Lo que ocurre Es que permaneces Permaneces consciente Y por un lado Tu corteza prefrontal Ya aprendí el nombre Tu corteza prefrontal Se duerme Ahí es donde vive el yo Ahí es donde vive el ego Entonces por medios químicos Lo único que estás haciendo Por medios químicos Es eliminar el lóbulo frontal Lo que haces es eliminar El lóbulo frontal Pero por otro lado Otras regiones No eliminar Bloquear Otras regiones De tu cerebro Están teniendo conexiones Que de otro modo No habrían tenido Y no son simples conexiones Son conexiones Más robustas Estás teniendo otras ideas Entonces por un lado No puedes internalizar Esta agresión Porque no hay donde Internalizarla No hay un ego Pero al mismo tiempo Estás pensando Pero no estás pensando tú Algo está pensando En tu cerebro Y mientras estás pensando Estás haciendo conexiones Que antes no tenías Entonces vuelves Del otro lado Con una experiencia Donde no tuviste La oportunidad De sesgar La experiencia A partir de tus propios De tus propios sesgos De tus propios prejuicios Y además vienes Con otras ideas Que de otro modo No hubieras tenido 80% de las personas Dejaron de fumar Y 70% Reportaron 6 meses después Tener una mejor Calidad de vida Dos cosas ahí El que 6 meses después Reporte una mejor Calidad de vida Por una alteración En el lóbulo frontal No significa Que estés dejando atrás La raíz De tu verdadera depresión El asumir Que solamente Bajo un proceso Bioquímico Podemos bloquear Los procesos depresivos Que están Insertados En las experiencias Infantiles Y el desarrollo Del individuo Es decir Que prácticamente Tenemos la pastilla Para curar la depresión Y eso no ha llegado Pero si es un buen elemento Para ayudar A todo el proceso Es una buena herramienta Es una herramienta La igual Lo tienen Que se tiene que complementar Que tienen los medicamentos O sea Lo mismo que me estás diciendo Es la misma función Que tienen todos Los antidepresivos Soloft Soloft Por ejemplo O sea Solamente que aquí En lugar de tener Antidepresivos Fabricados por Pfizer Tienes ayahuasca O tienes LSD El funcionamiento Es mucho más complejo Porque por ejemplo El soloft Pero es lo mismo No Porque no estás atacando La raíz del problema La raíz de tu depresión Yace En tus procesos Que aprendiste Desde niño En lo que Cuál es la raíz De esa depresión Que estás teniendo Si tú no solucionas Ese problema No importa Cuántos elementos Químicos Cuánta mierda Te metas Cuánto LSD Te metas Puedes estar bien El primer año Pero después de tres años Vas a estar de la verga Y no es porque sea Un güey depresivo Ese güey Porque hace pan Porque haga pan O sea No estoy de acuerdo Por su pan Con un tema De ese güey Y es que yo preferiría Chingarme unos hongos Que chingarme un antidepresivo Ajá Pero complementando Está bien güey Pero complementalo Porque al final La raíz de tu depresión No está en un proceso Bioquímico O sea Porque si estamos de acuerdo Estamos hablando tan airados Así es Estamos de acuerdo En lo mismo No mames David Estoy bien de acuerdo Contigo güey Y sabes que No son la solución per se Estoy completamente De acuerdo En tus Tendejadas Una pinche herramienta Que va a complementar El proceso de introspección Y de terapia interna Pero que debe llevar Un hallazgo Dentro de tu mismo proceso Me sorprende Juan de acuerdo Estoy contado Perdóname que te quita la palabra Pero te lo agradezco Güey Estamos de acuerdo Con eso Hay una No güey No hay no Es que te estás yendo Por esa vertiente de hobby O sea yo creo que Estás dejando de lado No son la pastilla De la Estás dejando de lado El proceso O sea Estás dejando de lado El proceso psicológico Que vive su vida Que vive su vida culera Mierda De todas maneras Pero si tú vas de ahí O sea ya con una intención De dejar de sentirte triste Cada vez 500 días con ella Cada vez que ves 500 días con ella Vas a tu viaje de ayahuasca Con constelaciones astrales Familiares Pues O sea tú ya tienes una intención De cambio Y esa es una de las Ese es el fundamento De la terapia Que una persona Tenga un problema Localizado Que atacar Es que Y en los casos de ir a drogarse Lo que sucede Es que Tú eres Tu propio terapeuta Entonces En la mayoría de los casos A menos que tengas un chamán Muy lúcido No te va a decir Cuál es tu pedo Tú ya tienes que ir Con tu pedo en las manos O sea Y tú lo has dicho Cuando vas a meditar Tienes que ir a llevar Algo que ofrecer a la meditación Cuando tú vas a drogarte Tienes que ir Con una cosa en la cabeza Es que No puedes llegar Con las manos vacías Porque vas a regresar Con las putas manos vacías Un montón de colorcitos Y una sensación De haber adquirido Un conocimiento Chau